El secretario nacional de comunicación, Fernando Alvarado, ha pedido que no se politice el decreto del estado de excepción por la situación del volcán Cotopaxi. Vamos a escuchar sus declaraciones. Pero que están utilizando el tema del decreto del estado de excepción con fines políticos. Eso no tiene nada que ver con la política. Aquí estamos todos por hacer mejor un trabajo para la cantidad de miles de personas que acaba de mencionar nuestra secretaria de riesgos. Lo único que busca ese decreto es proteger a la población y utilizar los recursos que sean necesarios para esa protección. Por favor, no darle paso, ni pantalla, ni micrófonos, ni espacios en sus páginas web o medios impresos a personas que tienen total desconsideración con lo que significa una tragedia, pero que están utilizando... El secretario nacional de comunicación, Fernando Alvarado. Esa es la información desde el centro histórico de Quito. Una tarde bastante agradable en la capital de la República. Compañeras, continúan con más información. Adelante. Gracias, Rommel, por toda la información. Estaremos atentos a todo lo que se desarrolla en este día.